... ...que no hayan bajado a hacer parrilla ¡Hey chicos! volvo a recargar a recargar todo de los insultos, ¿vale? ...que no hayan bajado a hacer parrilla Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! Gracias. 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 En tercera posición, Micaena de Diego y Juan Carlos y Raúl Sánchez, tenientes de la calle de Genoa de Campillo. En tercera posición, Micaena de Diego y Juan Lorenzo Herrán. En tercera posición, Micaena de Diego y Juan Carlos.